A ver, ha sido una pelea bastante grande y finalmente Rick Scott demandó a Obama porque quería ligar lo que es el LIP, que es el Low Income Program, que es el programa de bajos ingresos, lo quería ligar a lo que es el Obama Carey. Como él no quería aceptar los fondos federales, que ellos lo cubren un año, pero después el Estado los tiene que asumir, entonces perdía también el LIP. Bueno, eso es cierto, pero hay una realidad, el gobernador ha rechazado en muchas oportunidades dinero federal que nos puede solucionar problemas aquí en el Estado. Y tenemos 850 mil inasegurados. Aquí en este Estado nada más. En este Estado hay 850 mil pobres que no tienen seguro y este señor se intensivamente rechaza el dinero federal que nos puede beneficiar y incluir en beneficio a estas personas. Lo que pasa es que al ligarlo al LIP le bajó el programa por 2 mil millones de dólares que ayudaba a financiar a las personas de bajos ingresos. ¿Qué piensa Gailer? Es interesante porque la única Estado que ganó se llama el famoso Louisiana Purchase, que ellos lograron para el voto de ella no perder el dinero federal del Medicaid para siempre. Pero si uno ve la ley inicial, te dan dinero por tres años y después el Estado tiene que pagar. Entonces eso no es justo, si el gobierno te deja, te da dinero, te lo debe de seguir dando. La otra cosa es que el Medicaid es un programa que está roto, no funciona bien. La mayoría de los médicos no aceptan Medicaid. ¿Por qué? Es difícil buscar un especialista porque cuando llega un paciente con Medicaid a la oficina te pagan tan poco que no te cubre el overhead. Entonces uno quiebra las consultas que aceptan solamente Medicaid. ¿Que aceptan Medicaid y quiebran? Por un rato para ayudar a los primarios a coger Medicaid, les aumentaron el salario y les pagaban a los médicos de cabecera lo mismo que pagaban Medicare. Pero ahora lo han bajado de nuevo al piso. Pero lo justo sería ese empatar, eliminar el programa de Medicaid y juntarlo al programa de Medicare que sí funciona. Y el LIP funciona, el Low Income Program. Doctor, usted está planteando quitar el programa de la gente pobre para crear un nuevo programa que es el Medicare. No, yo digo que el Medicare funciona. El Medicare es para personas mayores. Funciona bien para la gente mayor. Pero bueno, nosotros no podemos, no se puede quitar el programa de gente pobre y crear un nuevo programa. Pero es que no lo aceptan los doctores. Los doctores no lo aceptan porque los doctores tienen un costo muy elevado. Pero ¿por qué quitar el LIP entonces que sí está funcionando? Pero no es que tenemos costo elevado. Si uno analiza el costo de la medicina, el costo del médico es la parte más baja de toda la medicina. El costo que cuesta muy caro es los hospitales. ¿Y la medicina? La medicina, a mí la Viagra cuando salió costaba 8 dólares por pastilla. Sí, sí, pero el Medicaid paga. Pero el Medicaid paga, no estamos hablando de Viagra cuando hablamos de este programa. Sencillamente el Medicaid cubría con los fondos del Estado, toda la vida cubrió las farmacias. Cubrió eso sin problema ninguno. Y las farmacias hoy en día se quejan que en el nuevo problema creado por el gobernador no quieren pagar. El gobierno federal se lo da por un tiempo pero después el Estado tiene que asumir ese gasto. Y ahí viene lo otro, la inoperancia del Obamacare, que fue un capricho del presidente, que se ha vuelto una cosa inaudita porque tanto que se habló y al final deja excluido a los pobres, que son los que ganan menos de 11 mil dólares. O sea, al final el Obamacare es inoperante, es un mal seguro, es una medida impositiva de estilo dictatorial en un país democrático y a la vez supongo que con la medicina traiga 20 mil problemas también. A ver, doctor Weiser, Obamacare está traiendo problemas. Ahora leí en el periódico que decía que hay gente que prefería pagar la multa porque no podían afuera de Obamacare. Pero la multa sigue aumentando. Sigue aumentando a mil, sí. Y te voy a decir, muchos de mis pacientes se quejan conmigo que el costo del seguro con Obamacare es más alto que lo que ellos pagaban antes. Ese es el problema. Las primas mensuales les subieron. Y el servicio es mucho más limitado. Porque muchas compañías cambiaron de proveer seguros a decir, ahora tienes que ir al programa de Obamacare. El programa de Obamacare no es barato. Es un programa que te dice, tú tienes el derecho de comprar seguros. Pero acá está la cuenta. Pero aparte tanto que se habla de la prevención, porque en este país tenemos los recursos para ir al gimnasio, para comer saludable, para tomar vitaminas y para no enfermarnos. Y entonces estamos obligados a pagar un seguro cuando uno está saludable. O sea, yo no quiero pagar ciento y pico de dólares o doscientos. Cada cual debe tener la elección. Debe tener una elección de cada persona. Cada cual debe tener la elección de si me pago un seguro porque voy a tener algún problema o ya yo estoy entrada en año o lo que sea. Pero si estoy saludable, ¿por qué yo tengo que pagar mensualmente un dinero que yo no voy a usar? No, no, no. No existe. Porque es una carga virtual. Tú dices, yo estoy saludable hoy día. Pero mañana te enfermas y te gastas medio millón de dólares. Y no lo tienes tú. Entonces lo tiene que absorber el resto de la gente que pagó. Eso debe ser mi opción. Porque yo no sé si no me voy a enfermar y voy a estar pagando en diez años. Pero no es verdad. Pero cuando te enfermas, nos tocó a nosotros haber pagado ese sistema. No es un sistema. Pero debe ser opcional. O sea, cada cual debe cuidarse como le da la gana en este mundo. Y ahora no te lo he dicho. Para hacer con mi cuerpo y con mi salud lo que yo quiera según mi economía. Lo que no puede ser es que por pagar un seguro yo me arruine y me voy a poner un techo. Todo es una falacia porque la gente sin seguro cuando se veían al hospital, se veían. Entonces yo cuando estoy de guardia en el hospital, mitad de la gente que opero no tiene seguro. Y yo sé que no voy a recuperar nada de ese dinero de lo que yo estoy gastando en mi trabajo operando. Muchos médicos son así. Cuando están de guardia tienen que cuidar a todo el mundo. Ahora, ¿qué hace? Eso es dinero. Entonces el gobierno lo paga. De una manera u otra, uno paga para el servicio. Mira, sencillamente, mi diada, aquí las personas no compran el seguro porque se van a enfermar ahora. Se compra el seguro para cuando tú te vayas a enfermar. Eso no es que es porque quiero. Lo que yo pienso que no está bien es que hayan ligado ese presupuesto al Low Income Programme porque entonces le quitaron ese programa que hasta ahora sí estaba funcionando. Pero veremos qué pasa. Pausa y volvemos.